Por cierto que en los últimos días han aparecido rumores de que el Real Madrid podría ser el destino que más esté deseando Paul Pogba para salir del Manchester United y tal y como os he dicho el Real Madrid no tiene ahora mismo ni mucho menos intención ni miras puestas en el jugador francés. Sin embargo Ekrem Conur periodista francés bueno pues resulta que dice afirma que el PSG es el equipo que ya ha ofrecido un contrato a Paul Pogba. Si probablemente muchos de vosotros me diréis bueno y que nos importa a nosotros pues muy sencillo que el Real Madrid obviamente no tiene nada que ver y que es el PSG como mucho como mucho este equipo el que le ofrecerá algo medianamente serio efectivamente al jugador. O sea quiero desvincular completamente de una vez por todas a Paul Pogba con el Real Madrid que él pueda querer venir no digo que no pero que el Real Madrid vaya a ir a por él ya os digo que no y esto lo dejo claro o sea claro y meridiano. Real Madrid no va a ir a por Paul Pogba porque aunque le puede apreciar lógicamente no es un jugador de nuestras características y no es un jugador por el que vayamos a dar nada. Absolutamente nada o sea no es no es un jugador que bueno entiendas que en un momento dado no o sea nada cero vale cero no tenemos ningún interés en el jugador cero así que que lo de Paul Pogba yo os digo que no que no que no va a ir adelante. Gracias por ver el video.